Iban caminando dos amigos por la selva, ¿no? Y de pronto, sí, por una selva muy peligrosa y de pronto de la espesura de la selva sale una anaconda, pero grandísima, una anaconda así, pero salió de buenas a primeras así, saltó y se tragó a uno de un solo trascaso así, se lo engulló. Y el otro dice, ¡ay! Tranquilo, hermano, tranquilo que no es venenosa. Le preguntaron a la señorita Miss República, le dijeron, señorita Miss República, ¿cuál es tu verdadero nombre? Porque, pues, el apelativo es Miss República, ¿sí? Te hiciste famosa por eso, pero ¿tu verdadero nombre? Bueno, es que a mí no me gusta, la verdad, mira, un ser tan inteligente como yo no es para andar revelando su verdadero nombre. Yo prefiero que me digan Miss República, pero porque a ti te tengo confianza, cariño, te voy a decir cuál es mi verdadero nombre. Ok, ¿cuál es tu verdadero nombre? Mi verdadero nombre es Helmi. ¿Cómo? Helmi, así como mi hermana, igualito que mi hermana, Helmi. Discúlpame, mi República, pero es que tu hermana no se llama Helmi, tu hermana se llama Socorro. Ah, sí, pero es que a ella se lo pusieron en español y a mí me lo pusieron en inglés. Ella es Socorro, yo soy Helmi. ¿Sí entiendes? O sea, Helmi. Ay, no, ay. Ay, para entender esto tienes que ser políglota, porque tú no, ay, no. Estaban hablando con Pablo Remalas en época de pandemia, ¿no? Las historias de Pablo Remalas. Ustedes saben que ese es el personaje que yo más quiero, Pablo Remalas, sí. Una época de mi vida en que yo mismo era Pablo Remalas, nada me pasaba bien, ay, Dios mío. Entonces, pobrecito Pablo Remalas, porque pues andaba mal, mal, ¿no? No, imagínese a Pablo en época de pandemia, ¿no? Si los optimistas y buenos andan mal, imagínese cómo andarán los que son pesimistas y siempre les gusta andar mal. Entonces le preguntaron, Pablo, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo le fue con su negocio? Bueno, por la pandemia me tocó, así me tocó liquidar mi negocio, no pude seguir adelante. Ah, sí, yo conozco mucha gente que en esta época le tocó liquidar el negocio. Si hubo hace poco, por ejemplo, un hermano mío le tocó cerrar y vendió todo eso y le quedaron como tres palos. O sea, con esos tres milloncitos ahí se ha sostenido. Bueno, yo también liquidé mi negocio y con mi socio, porque tenía socio. Y también cuando cerramos el negocio, a cada uno nos tocó, nos repartimos y a cada uno le tocó ya cinco palos. Bueno, no, con cinco millones se sostiene. No, 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 millones no. Es que nosotros teníamos una fábrica de escobas. Entonces cinco palos para cada uno y ya. Papi. Otra vez, Benito, no me están gustando mucho esos chistes del Bucaramanga. No, papi, ¿usted sabe por qué los hinchas del Nacional ya no van a misa? ¿Por qué los hinchas del Nacional no van a misa? Ah, no, no sé por qué. Porque les da mucha envidia cuando el cura levanta la copa. Como ellos hace rato eso no lo ven. Papi. Papacito. A ver, Benito, otra vez. ¿Qué pasó? Papi, ¿usted sabe en qué se parece un hacker al arquero del Bucaramanga? ¿En qué se parece un hacker al arquero del Bucaramanga? No, no sé. En que siempre andan sacando todo del fondo de la red. Ok, ok. Voy a poner el disclaimer para que no haya problema, ¿ok? Escuchen. Tenga cuidado. Viene un chiste cruel. El otro día me regañaron, que no, que el chiste había estado muy cruel, que no lo hiciera, que los niños, que no sé qué. Entonces, ahorita, señoras y señores, si a usted no le gustan los chistes crueles, vaya al baño, haga pipí, tómese un tintico encima del almuerzo, mire a ver qué hace, porque lo que viene es un chiste cruel. Es que la profesora le pregunta a los niños en clase. A ver, hágame el favor, Romualdo, y se pone de pie. Con mucho gusto, profesora. A ver, dígame, ¿en qué trabaja su papá? Profesora, profesora, mi papá es odontólogo. Muy. Bien. ¿Y su mamá? Profesora, profesora, mi mamá es inyectóloga. Muy. Bien. ¿Y usted qué piensa hacer cuando grande? Yo pienso seguir estudiando medicina como ellos y dedicarme a la medicina. Muy. Bien. Muy. Bien. Siéntese. A ver, Juanita, hágame el favor y se pone de pie. Con mucho gusto, profesora. Dígame, ¿a qué se dedica su papá? Profesora, profesora, mi papá es chef. Muy. Bien. ¿Y su mamá? Profesora, profesora, mi mamá tiene una panadería. Muy. Bien. ¿Y dígame, a qué se va a dedicar usted cuando sea grande? Bueno, yo también quiero estudiar gastronomía para seguir en el negocio de la comida de mis padres. Muy. Bien. Muy. Bien. Siéntese. A ver, usted, Benito, hágame el favor y se pone de pie. Con mucho gusto, profesora. Dígame, ¿en qué trabaja su papá? Profesora, profesora, mi papá es guerrillero. ¿Cómo? Mi papá es guerrillero. Caramba. ¿Y a qué se dedica su mamá? Mi mamá es paramilitar. ¿Cómo? Sí. Mi papá es guerrillero. Mi mamá es paramilitar. ¿Y usted qué piensa ser cuando grande? Ah, pues ser huérfano. Les recuerdo que para el anterior chiste yo puse el disclaimer, así que usted no tiene la oportunidad de quejarse porque así son los chistes crueles. Se casaron nuevamente, ¿no? La señorita de mi república con su novio. Primeros días todo normal. Ella pues empezó a cocinar y cuando empezó a cocinarle, lo primero que hizo fue ir a comprar un bulto de papa, ¿no? Y entonces al desayuno le daba papa, caldo de papa. A mediodía le daba papa chorreada, acompañada con papa. Y de postre le hacía postre de papa, ¿sí? Por la noche llegaba y había más caldo de papa con papa. Papa frita, papa cocinada, papa con hogao. Y bueno, él el primer día pues dijo, ok. Pero el segundo día se levantó y le dio caldo con papa. A mediodía le dio papa en puré y papa pastusa y papa sabanera. Y por la noche le dio papa, le dio papa crío ya frita con postre de papa. Y él dijo, bueno, pues está bien. Pero al día siguiente se levantó y le dio caldo con papa, ¿sí? Y le dio papa y papa chorreada y papa. No, ya como al quinto día, pues ya él ya preocupado porque solo papa le daba de comer. Eso sí, en muchas variedades, ¿no? En muchas variedades le daba papa, le daba papa. Pero ya un esposo, por más que, ¿no? Por más que esté estrenando esposa y sí, recién casado y todo sea color de rosa al comienzo del matrimonio, pues ya se preocupaba y ya la papa ya estaba acá. Entonces, pues sea sincero, ya la llamó y le dijo, amor, ven, necesitamos hablar. Dime, cariño. Mi amor, es que, es que, a ver, mi vida, como te dijera, es que... Dime, tú sabes que para que los matrimonios funcionen uno tiene que ser sincero, cariño, ¿no? O sea, honestidad e inteligencia. Tú me conoces, tú me conoces. Pues voy a ser honesto contigo, mi amor, pues tú cocinas rico. ¿Verdad que sí? Soy toda una chef. Sí, pero es que, desde que nos casamos, ya seis días, mi amor, y solo me das de comer papa. Ay, sí. ¿Por qué, mi amor? ¿No que me canso de tanto comer papa? Bueno, es que yo quiero que cada día seas más papito. ¡Vivan! Pues yo digo, así te pones cada vez más papito. Es que se enamoró un político de una mujer, ¿no? Se enamoró el político de una mujer y entonces queriendo... Usted sabe que los políticos se cuidan mucho. Aunque nosotros somos los que tenemos que cuidarnos, ellos se cuidan, ¿no? Porque dijo, no, ¿qué tal que me la esté poniendo la oposición o esto? Entonces contrató un investigador privado, ¿sí? Pero no le dijo... O sea, a ver, a ver cómo le digo. Lo contrató sin que el investigador privado se diera cuenta quién lo estaba contratando. ¿Me entiende? O sea, hasta del investigador privado. No quiso decirle quién lo estaba contratando, sino que lo contrató. Y le dijo, mire, siga a esta chica y averígueme quién es para ver si puedo avanzar en la relación con ella. Y el investigador privado, pues sí, la estuvo siguiendo al detalle, ¿no? Durante meses la estuvo siguiendo a la señorita y al cabo de un tiempo, pues, le mandó en un e-mail. En un e-mail. El informe le dijo, mire, señor, NNXX, ¿no? Gracias por contratarme, por pagarme la generosa cifra. Y, pues, este es el resultado, ¿no? He venido siguiendo a esa muchacha y, ¿no? No es una muchacha que tenga antecedentes. Es una muchacha muy decente. La investigamos en todas las fuentes. Se ve que tiene buen comportamiento. Es una niña bien educada. Lo único que nos preocupa es que la hemos visto saliendo hace poco con un político. Y ese sí es corrupto. Ese es una rata. Tenga cuidado. Porque... Dos amigos conversan, ahora que estamos hablando de nombres, ¿no? De... ¡Help me! Dos amigos estaban conversando. Y uno le dijo al otro, le dijo, hermano, ¿cómo se llama tu hijo? Ah, mi hijo se llama segunda persona del singular del condicional del verbo sacar. ¿Perdón? Yo solo te pregunté, ¿cómo se llama tu hijo? Por eso, mi hijo se llama segunda persona del singular del condicional del verbo sacar. O sea, ¿cómo se llama? Se llama Zacarías. Segunda persona del singular del condicional del verbo sacar, venga. Dos amigas están conversando y una le dice a la otra que yo... Perdóneme, amiga, perdóneme, pero es que tengo tan... Tengo... Es como... Siento una ira y una tristeza y un dolor en el corazón tan tremendo que... Y la otra... ¿Qué te pasa, amiga? O sea, la otra estaba actuando como una mujer normal. No, es que... Es que... ¿Uno cómo puede criar seres tan insensibles? ¿Por qué lo dices, amiguis? No hace ni dos meses que murió mi esposo, ¿cierto? Y mi hija... Y mi hija... Mi hija... ¿No se supone que le debe la muerte de su papá? Mi hija... Fue a una discoteca. Fue a una discoteca. No ha cumplido dos meses de muerto Darío. Y esta muérgana... Se va pa' una discoteca. ¡Qué insensibilidad! Ay, querida, qué feo. ¿La viste salir de ahí? No, me la encontré allá adentro. ¿Ah? ¡Ay! En la pista de baile me la encontré. Yo di una media vuelta y dije... ¡Ay, qué sé! ¡Ay! Bueno, como les dije, estaba preparando hoy chistes de política. Este chiste tiene que ver mucho con la actualidad de Venezuela, ¿no? Entonces prepárese, porque aprendas este chiste, ¿no? Sí, porque cabe, ¿no? Próxima reunión en donde usted esté, usted cuenta este chiste, ¿no? Y dirá, ay, qué inteligencia, cómo está actualizado con los últimos chistes. Sí, 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 sí. Entonces dice que se murió Maduro. Se murió Maduro. ¡Sí, sí, sí! ¡Noticia! Atención, alertas, radio sin cesos. Señoras y señores, increíble. Ha muerto Maduro. El mundo lo llora. El mundo llora, señoras y señores. La pérdida de este gran demócrata. Sí, señoras y señores. Se murió eso. Se murió Maduro. Se murió Maduro. Se fue. Y tan descarado este que se murió, que se va para el cielo. Mire, si yo me muero, me voy para el cielo. Allá que me reciba Jesús, que Jesús también era revolucionario, pues. Y llegó al cielo. Cuando llegó al cielo Maduro, San Pedro le dijo, ¿Usted qué hace aquí? No, señor. Usted del cielo no tiene cabida. Hágame el favor. Agarre sus maletas y lárguese. Pero, a ver, a ver, San Pedro. Usted es que no... Pues, yo tengo derecho a entrar al cielo porque en mi gobierno todo mundo comía. Todo mundo vivía bien. Luchamos contra el imperio, contra los pitiyanques. Usted me hace el favor y se va de aquí ya, que usted aquí en el cielo no me entra. Y se fue. Le tocó irse. Se fue para el infierno. Cuando llegó al infierno, Satanás lo estaba recibiendo. Amigo mío, ¿cuánto hiciste por establecer mi reino allá en la tierra? ¿Cuánta hambre? ¿Cuánto dolor? ¡Bien hecho, amigo mío! Bienvenido. Te estábamos esperando. Mire, muchas gracias. Muchas gracias, viejo sata. Usted es de la revolución bolivariana. Sigue, por favor, sigue al infierno. Gracias, muy amable. A ver, ¿qué? ¿Qué? Las maletas. ¿Qué pasa con las maletas? ¡Ay! Mire, Satanás. Se me han quedado las maletas en la recepción del cielo. Ya vengo. Voy ahorita por las maletas. ¡No, ja, 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 ja! No tienes que ir por las maletas a la recepción del cielo. Déjame. Voy a enviar a un grupo de diablitos para que vayan por tus maletas. ¡Ja, ja, 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 ja. Y entonces el diablo, el Satanás, mandó como a 20, porque dijo, debe traer a tu equipaje, y mandó como a 20 diablitos. Sí, 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 diferentes tamaños, torrojitos, con sus cachitos así, diferentes, así. Dijo, vayan a la recepción del cielo y tráiganme las maletas de Maduro. ¡Ja, ja, 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 ja! Y se fueron, pero no. Ellos sabían, ¿no? Donde nos pille San Pedro, nosotros no podemos ni asomar a la recepción porque nos cogen los ángeles y nos dan una muenda. Usted sabe que nosotros no tenemos cabida en el cielo hasta que uno de los diablitos llegó y dijo, no, pues hagamos una cosa. Colemonos por la pared de atrás, de la parte de atrás del cielo. Sí, sí, sí. Y empezaron esos 20 diablitos así a subirse por la pared trasera del infierno, así a subirse, a subirse. ¡Ay! Los pilló San Pedro, los pilló San Pedro y dijo, San Pedro, se dan cuenta. No hace ni media hora que se murió Maduro y ya empezaron a llegar los refugiados aquí. ¡Ay! Media hora en el infierno y ya empezó la inmigración. Es que estaban en un velorio, ¿no? Ya estoy tosiendo mejor porque practiqué toda la noche. Sí, en un velorio, ¿no? Se murió alguien. Estaban dos amigos. Usted sabe que en los velorios la gente como que se hace así en la puerta o en las paredes. Se recuestan así y empiezan a hablar, a rajar del muerto y no sé qué, y hablar y familiares así que hace rato no se encuentran ni nada. Y estaban hablando estos dos allí en el velorio, ¿no? Y de pronto entró un viejito, pero bien viejito, bien viejito, 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 pero yo... ¡Ay! Arrugadito, arrugadito. Eso es eso. Otra arruga y quedaba ciego porque eso ya te... No, eso es eso ya... ¡Ay! Y estos de los dos tipos así recostados en la pared hablando y uno le dijo al otro, le dijo, mire, ese que me entró, ese que entró ahí es mi tío, el viejito. ¿Así es su tío? Sí, sí, sí. ¿Usted sabe cómo le decimos a mi tío, el viejito que va entrando ahí? No, ¿cómo le dicen? Película de estreno. ¿Película de estreno? Sí, así le decimos. ¿Y eso por qué? Porque próximamente estará en esta sala. Perdón, había que ponerle... Tenga cuidado, viene un chiste cruel. Les ofrecemos disculpas porque el anterior chiste era para ponerle este disclaimer porque era demasiado cruel, pero sin embargo, les pedimos por favor entender que hay cosas que a veces se olvidan. Doble disclaimer, ¿no? Sí, doble disclaimer, que era un poquito... Próximamente en esta... Don Lipe, dijo así el pastor. Don Lipe, por favor, siga, siéntese. Estaba en consejería, fue Don Lipe. Entonces, a ver, Don Lipe, ¿qué le pasa? Pastor, lo que pasa es que yo me casé con una mujer que yo al comienzo creí que era buena, pero no, no. Ella es mala, ella es mala. Me maltrata, me golpea, me cela, me levanta a las cinco de la mañana, me baña con agua fría, me pone a cocinar a los niños. Y yo la he intentado. Mire que nosotros estamos yendo a la iglesia. Y en la iglesia, cada vez que yo voy con ella, yo le pido con mucha fe al Señor que por favor la cambie. Sí, 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 hermano. Hay que ponerle fe al asunto. Sí, pero ya llevo 15 años. Desde el primer día, cuando yo me di cuenta que ella era una mujer maltratante, yo le pedí al Señor con mucha fe. Oh, pero hay que tener fe. Sí, pero no, yo ya he perdido la fe. Yo no creo que alguien pueda cambiar esa mujer. Ok, don Lipe. Está bien, vamos a seguir orando por usted, don Lipe. Gracias, pastor. Discúlpeme, don Lipe. Sí, pastor. Es que usted tiene un nombre raro, ¿no? O sea, Lipe. Bueno, la verdad, yo me llamo Felipe. Y entonces, ¿por qué no le podemos decir Felipe? Porque ya le dije, perdí la fe. O sea, es tanto lo que perdió la fe que me fue decir Lipe. Un saludo muy especial a todos los Lipes que están al lado de la esposa y le digan, no me diga más Rodrigo, llame Lipe. Porque ya perdieron la fe. Papi. Eh, dime Benito. Papi, ¿usted sabe por qué mataron a Osama Bin Laden? ¿Por qué mataron a Osama Bin Laden? Pues por muchas razones, digo yo, ¿no? Bueno, la principal razón por la que mataron a Osama Bin Laden fue que le dijeron, ¿se vuelve hincha el Bucaramanga o lo matamos? Y él dijo, no, mátenme, que no quiero sufrir de por vida. No me dejen sufriendo, mátenme. Se fueron a Miss República, se fue con el novio a un zoológico donde habían aves exóticas, raras, ¿no? Ese era el atractivo del zoológico, que no tenía gallinas, patos, sino aves raras, aves raras, ¿no? Entonces llegaron a la jaula de un pajarito que era bastante raro. Era como, tenía como una policoromía, como unos colores todos, unos colores raros y una cresta que le caía así. Era hasta chistoso, era hasta chistoso el ave, ¿no? Entonces se pararon así mi república y el novio. Y mi república lo miraba así. ¡Ay, cariño! Discúlpame, yo sé, a ver, es que toda la información no la puedo tener yo en la cabeza, ¿no? O sea, todas no me las sé, todas no me las puedo saber, ¿no? Mira qué pajarito tan bonito. ¿Cómo se llamará esa raza de pájaros? Y le dijo, el novio le dijo, Ignórolo, mi amor. Oye, ¿pero qué ignórolo tan bonito? ¿Todos los ignórolos son así? ¡Ay, no, no! Papi, yo quiero tener un ignórológo. Yo quiero tener un ignórológo. ¡Ignórololito! ¿Qué sí, qué? ¿Qué sí, qué? ¡Ay, cómo que me entendió! ¡Ignórolito! Iba caminando por el centro comercial y se encontró con un amigo, ¿no? De esos amigos, a ver, ¿cómo les digo? De esos amigos con los que uno estudió que eran los tumba locas. A ver si puedo entrarle más al término de tumba locas. En Colombia nosotros le decimos tumba locas a aquellos que son bonitos o agradables, les gustan las mujeres, son guapos, son papitos, ¿no? Se les dan mucha papa. Algunos ya están diciendo, ahora sí entiendo por qué mi mujer me anda dando tanta papa. Y algunas mujeres van a decir, pero a usted toca darle una tonelada para ver si mejora. Porque usted va a ponerlo papito, ¿no? Mi hijo, hay que darle toda la cosecha. Entonces, este sí era el papi, este sí era el papi. A propósito, no se les olvide que el domingo estoy ahí en Suso del Paspi a las seis de la tarde el próximo domingo. Entonces, pues este fue de esos que en bachillerato, universidad, siempre tuvo las mejores mujeres. Las mujeres andaban locas por el papi, ¿no? Bien papito. Y entonces, pues se encontró con su amigo luego de algunos años y el amigo lo reconoció, ¿no? Lo reconoció. Y pues venía con una mujer, pero pues feita. O sea, difícil de ver. Sí, de cara agresiva, de cara, ¿no? Así, agresta. O sea, ¿cómo te digo? De esas a las que el COVID les hizo favor porque les puso media cara tapada, ¿no? La mascarilla les hace buen, les hace favor. Sí, feita, feita. No, era feita. No, no era asunto de mascarilla. O sea, el cuerpo entero. Eso era, eso era, ¿no? Entonces, claro, el otro amigo que siempre lo vio con las mujeres más lindas de la facultad, más lindas del bachillerato, más lindas de la primaria. O sea, siempre tuvo las mujeres más bonitas. Entonces, así llegó y se saludaron. Hola, hola, ¿qué tal? Y entonces el tipo le dijo, hermano, le presento a mi esposa. Y él, no, hola, mucho gusto. Señora, ¿eso qué es? ¿Eso es un ser humano, hermano? Venga, papi. Así lo llamó aparte. Dijo, venga, papi. ¿Qué le pasó, mijo? Ay, venga, papi, ¿qué es? Y usted tuvo siempre las mujeres más bonitas de la facultad. Yo me acuerdo que usted era el tumba locas, hermano, ¿qué le pasó? ¿Se acuerda de esa rubia tan bonita que tenía? Y luego la morena esa y la santandereana que brava, pero bonita. ¿Se acuerda de esa que todos perseguíamos? Sí, hermano, ¿qué le pasó? Oye, esa costellita que usted... Siempre le conocimos mujeres bonitas, pero mire esta cosa. Ay, no, hermano, eso. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Mire esa verruga tan horrible que tiene ahí. ¿Eso qué es? ¿Un lunar o una verruga? Ay, no, pero menos mal el lunar solo le tapa media cara, sí, no, no. Y esas orejas. Ay, ay, qué orejas tan grandes, hermano. Esa mujer llega a decir no y se eleva, porque eso no, Dios mío. Venga, y... Pero no tienen nadita. Está como el Bucaramanga, no tiene nada arriba. No, hermano. Ay, no, 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 no. Venga, venga. Ay, Dios mío. Esa se pone una almohada en la cara y no se sabe si es que va o es que viene porque puro pecho de tabla, hermano, eso que... Ay, ni por delante ni por detrás. Campeona mundial de natación. Mire eso, hermano. Nada por delante, nada por detrás. Ay, no, ¿qué le pasó, hermano? Mire, tiene como los ojos con sentidos, ¿no? Con sentidos contrarios. Sí, sí, sí. Como rimula, ¿no? Viscosidad estable. Ay, así. Sino que... Ay, no. Ahorita que se sonrió, hermano, menos mal no le falta sino un diente por caérsele porque eso, yo... Ay. No, tiene más dientes bocas de ceniza, vea eso. Tiene más dientes la boca al estómago, hermano. No, no, que... Ay. Ay, no, no. Miren, venga. Lo único que le hace juego con las cejas que son bien peludas es el bigotico aquí a los lados, o sea, el estilo cantiblas. Eso como que es lo único que le... Ay, qué mujer tan fea, hermano, ¿qué le pasó? Venga, papi, ¿qué le pasó? Y le dice el otro, ah, pero tranquilo, hermano, hable duro que también es sorda. Fresco, hable duro. Hágale fresco, raje, raje. Es que la suegra llegó quejándose en una familia adinerada, la suegra llegó quejándose donde el yerno, ¡qué porquería! dijo la suegra así, ¡qué porquería, ese conductor que usted tiene casi me mata hoy! Ay, suegrita, ya, no sé qué, démosle otra oportunidad, o sea... Tenían una hija fea, era fea, era la chica, era mal forradita, sí, feita, 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 nunca había tenido novio, ya entradita en años, entradita en años es que uno dice, no, treinta y tantos, ta, 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 y sí, nada de novios, pero un día llegó feliz a la casa, ¿no? Así llegó feliz, dijo, ¡ay, ay, papi! ¿Qué pasó, mija, qué pasó? ¡ay, papi! Imagínate, el comisario me acaba de pedir la mano, eso debe ser que necesita unas huellas digitales, le pusieron a cuidar un sobrino a Miss República, ¿no? y entonces, perdón, se lo llevó donde el médico, le dijo, ¡ay, doctor! Lo que pasa es que mi hermana viajó a Europa y me pidió el favor que le cuidara su nené, ¿no? Y entonces, es que está perdiendo mucho peso, mi hermana ya lleva como dos meses en Europa y me lo dejó gordito y con los cachetes colorados y todo, yo soy muy inteligente, pero de verdad, escúchame, es que no soy buena cuidando niños, ¿me entiendes? Y me dejó el bebé gordito con buen peso y todo y mírelo como está todo de flaco, mire, yo lo saco, lo paseo, lo pongo al rayo del sol, le doy buena vida, lo pongo a ver televisión, que duerma sus ocho horas y todo y mire, sigue adelgastando. Ah, caray, y dígame, ¿qué tal está comiendo el niño? Ay, yo sí decía que algo se me estaba olvidando, papi. Papi. Dime, Benito. Papi, ¿usted, usted, usted sabe cuáles son los hombres más malos del mundo? ¿Los hombres más malos del mundo? ¿Cuáles son? Son doce. ¿Son doce? ¿Los hombres más malos del mundo? Sí, papi, los hombres más malos del mundo son doce. Son doce. Doce, los hombres más malos del mundo, no, 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 no los conozco, ¿cuáles son? Bueno, uno era Osama Bin Laden que lo mataron. Ah, sí, Osama Bin Laden, muy malo, muy malo. ¿Y los otros once? Los jugadores del Bucaramanga. Queridos paisanos, papi, dime Benito, papi, usted sabe cuál es la diferencia entre un rollo de papel ibérico y una cortina? ¿La diferencia entre un rollo de papel higiénico y una cortina? No, hijo, no la sé. Ay, entonces fue usted mi hijo como dejó esa cortina o la cochino. de hecho, estaba mi república con el hijo, ¿no? Se fueron para la casa después de discutir con la profesora y se sentaron a ver la televisión y el niño sí, el niño sí era medio brutico, entonces le dijo a la mamá, ¿no? Estaban viendo ahí Discovery Channel, estaban viendo el Discovery Chanda y entonces estaban viendo unas abejas y el panal y todo, las abejas reinas cuando llegan al panal y no sé qué estaba ahí y dice, el niño dice, mami, mami, dime hijo, pregúntame, tú sabes que aquí está tu mamá la inteligente para responderte cualquier inconveniente y cualquier cosa que no entiendas en la vida, que soy tan inteligente, mami, las que dan miel son las ovejas, ay, cómo eres de bruto, cómo eres de bruto, te pareces a tu papá, cómo vas a decir que las que dan miel son las ovejas, no señor, las que dan miel son las obispas, uy, menos mal, me tienes acá para explicarte, ay, es que ser tan, es muy difícil, ten la inteligente de la mamá más inteligente que hay. oye, ¿y cómo te llamas? Yo me llamo Gumercindo, Gumercindo, ¿y ese nombre qué significa? Pues eso significa que mi papá no me quería, hay personas que tienen un nombre, usted preguntó a una persona con un nombre bien feo y eso, ¿qué significa? Que no me querían, estaba en el ejército nuevamente, pero ya estaba prestando el servicio militar Pablo Remalas, ¿no? Las historias de Pablo Remalas. Entonces, estaba prestando el servicio militar y en serio, no, no, qué de malas, es Pablo Remalas, si está prestando el servicio militar y es Pablo Remalas, ¿qué le puede pasar? Un ataque de la guerrilla, no, 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 horrible, horrible, un día pisó una mina quiebrapata y salió a volar ese Pablo y empezó a quejarse, ¿no? Y por allá un soldado compañero de él así que tenía unos binóculos y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué se queja? Es que, es que perdí mis piernas, dijo Pablo y el soldado que está así con los binóculos dijo, no, Pablo, no las ha perdido, allá encima de ese árbol las estoy viendo. Allá las veo, allá las veo, esas no me pierden. Perdón. Tenga cuidado, viene un chiste cruel. Bueno, el anterior chiste que usted acaba de escuchar, ese ha sido un chiste cruel. Le dijo otra vez, el muchacho, le dijo a la mamá, le dijo, mamá, mamá, no encuentro novia. Y le dijo a la mamá, a que voy y la encuentro. Y si voy y la encuentro, ¿qué le hago? Es que Pablo Remalas llamó a su amigo. Las historias de Pablo Remalas. Pablo Remalas llamó a su amigo y entonces es que Pablo Remalas estaba de viaje por Europa. Como que era Pablo de Buenas porque tenía plata en este chiste y tenía modos y dejó a un amigo a que le cuidara todas sus pertenencias y se fue para Europa. Como a los 15 días llamó al amigo y el amigo le contestó, ¿qué va Pablo? ¿qué va? Entonces Pablo le dijo, hola, ¿cómo estás? Dime, ¿qué novedades ha habido? Bueno, Pablo, sí ha habido novedades, no, pues es que se le murió el loro. ¿Cómo que se murió mi loro? No, 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 yo quería mucho mi loro. ¿Cómo que se murió mi loro? Sí, 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 Pablo, se le murió el loro. Lo que pasa es que creo que a los loros como que no le sienta bien picotear carne de caballo descompuesta. ¿Carne de caballo descompuesta? Ay, no, mis caballos. Sí, 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 sí. ¿Usted tenía unos percherones ahí? Sí, 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 sí. Ya se estaban pudriendo porque como se murieron eso, la carne empezó a pudrirse. ¿Cómo así? Mis percherones que tenía en la caballeriza. ¿Y por qué se murieron? Ah, bueno, se murieron del cansancio, murieron, murieron de cansancio de tanto sacar agua del pozo. Como los puse a girar la noria, no, yo puse a que giraran la noria para poder sacar agua de ese pozo, hermano. Pero yo tenía unas mulas allá. ¿Por qué no puso a las mulas a sacar agua? Bueno, sí, es que las mulas también murieron de cansancio. A las primeras que puse a sacar agua de ese pozo fue a las mulas. Esos sacaban agua y sacaban agua. Cuando ya se murieron de cansancio, me tocó poner a los percherones. Pero como se necesitaba tanta agua, hermano, esos también murieron de cansancio intentando sacar agua a ese pozo. Pero ¿usted por qué quería sacar tanta agua del pozo? Pues para pagar el incendio, Pablo. ¿Pagar el incendio? ¿Cuál incendio? Pues el incendio que se armó cuando se le incendió su chalet. ¿Cómo así mi chalet que se incendió? Sí, hermano, pues el chalet se incendió, hermano, porque es que como usted tenía unas alfombras finas, cuando cayó el sirio, así todo prendido en una de las alfombras, hermano, pues eso se incendió. ¿Sirio? ¿Cuál sirio? ¿Sirio de qué? Ah, bueno, pues cuando estábamos velando a su mamá. Es que estábamos velando a su mamá porque y del dolor que le daba a su hermana de tener a su mamá ahí muerta, movió así el cajón, cayó el sirio, se prendió la alfombra, se incendió el establo, yo sacando agua. Por eso fue que se murieron las mulas, se murieron los percherones y después el loro se intoxicó comiendo toda la comida podrida, toda la carne podrida, ese poco de animales que quedó ahí encima de todas esas cenizas. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo así que se murió mi mamá? ¿Y de qué se murió mi mamá? Bueno, su mamá se murió porque vino a visitarlo al chalet y se dio cuenta que su esposa lo estaba engañando con otro hombre. La viejita los vio, le dio un ataque al corazón y se murió. ¿Cómo así que mi mujer me estaba engañando con otro? ¡Ah! Se desmayó Pablo. ¿Aló? ¿Aló, Pablo? ¿Aló? No. Hay que ver cómo es de exagerada la gente, todo porque se le murió un loro. ¡No! Se les muere el loro y mire cómo se ponen. No, es que hay gente que se más apegada a los animales. Muy apegado a esa mascota usted, Pablo. Chile, ¡Gracias!